Yo te hago mujer siempre que estamos chingando Ese cabrón a ti nunca te hace venir Dicen que tú eres la culpable porque tú estabas con él Pero chingabas conmigo también Si te toques ese cabrón se va a morir Aunque el mundo entero dice que soy el culpable Conspirar baby para derroarte Aunque no sabemos que todo está prohibido Baby tú y yo no podemos ser solo amigos Por más que tratamos no lo conseguimos Tal vez el destino viviré conmigo Por más que trates de olvidarme sé que no vas a poder Si sabes bien que se te borra el mundo y te lo vuelvo a hacer Tú eres quien eres desde que te hice mujer Y por irle en busca de ti le hago la guerra a Lucifer El que vive en la mentira está muerto en la realidad Nunca cambies en la vida cantidad por calidad Y tú te vas conmigo sin pedir perdón ni permiso Y el que se la va contigo el acá le va a dar piso Y yo sé que te confundes tal con los dos Pero es que como yo nadie te lo va a hacer Por más que trates de ese culo es mío Y aunque sea escondido yo te lo voy a poner Solo se siente culpable que se vio su deseo Ser en que igual sea el mismo y siempre que te veo Cada vez que nos vemos nosotros estamos solos Escondidos como el hermano de Tony con Manolo Champaña, bebiendo, fumando y chingando Ese cabrón te seguía llamando Tenteándote y jodiendo Jodocándote, fumándote, limiéndote y gritándome Enfocándote y jodándome Estoy conmigo esperando Aunque el mundo entero dice que soy el culpable Culpable De conspirar baby para derrobarte Culparte baby Aunque más sabemos que todo está prohibido Baby tú y yo no podemos ser solo amigos Por más que tratamos no lo conseguimos Tal vez es el destino vivir escondidos La loca Baby tú tienes el alma rota Cuando tú te arrebatas en la mirada se te nota Ya tú estás cansada de la derrota Y de llorar ya no te salen más gotas Él es el que te saca las gotas que te bajan por los ojos Yo te lo voy a matar si lo cojo La gota que te hace llorar yo te la saco cuando te mojo Ella es un adulto pero tiene los otros Tal vez es el destino O nuestra historia es la que dicta Que no nos compartamos Que sea egoísta Que si otro man te toca Santana baja la pista Y ran can 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 Ahora dos baja la vista Wow Por ahí viene la modelo mía Me dijo que el que tenía no la satisfacía Que ya no lo quería Que solo sueña con ser mía Y aunque sabe que es prohibido Tiene esa fantasía Así que Todos los buitres se echen el pique O el flaco pana mío va a ser que te ubique Dile mama Que solo en mis brazos te derramas En mi cuerpo es nueva Nunca en pijama Yeah Ya yo estoy dentro de ti Tú estás ya dentro de mí Si ese cabrón sigue buscando Te se va a morir Como yo no he visto nadie Que te haga venir Déjalo hasta la muerte Más de pipa de Si estás conmigo Olvidas que novio tienes Soy el que te saca de la realidad Yo soy con quien tú te enfianes Quiero metértelo antes que me arresten Los sacos están pendientes Mike que no moleste Cuando escuches el Ferrari baja Te caminan a la mancha En capoteca Lo más que eso me relaja Dile a tu novio que lo tiene Como el nene Tiene ticket Que no se me taque Con la cuarentena Si hago algo que se ubica No le hagas caso De que te critiquen La gente no sabe Que con escucha Me hago que lubrica Champagne Te defiendo Fumando y chingando Mis hijos de puta Seguida llamando Te defiendo Te defiendo Te defiendo Te defiendo Te defiendo De que te defiendo Te defiendo